Saluda hija En cuanto prendan las velas, cantamos, ok Mija, los encendedores La foto con la mamá, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? La mamá La mamá La mamá ¿Dónde está la mamá? Uti, ¿dónde está el teléfono? Ahí van, eh La mamá Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada ¿Me lo abro? ¿Sí puede? Con permiso En cuanto prendan las velas, acuérdense En cuanto prendan las velas, cantamos Ah, queda de esta de la lumbre Pero ya que se prendan, ¿no? Así allá Mami, la otra nomás préndele allá encima Encima, eh Así Mami, la otra nomás préndele allá Mami El chiquitibumbumbita Charani Charani, charani ¡Ay qué bonita! Ahora sí Ahora sí queremos pastel Queremos pastel, 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 pastel Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel Muy bien Ahora sí mordida 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 Fuerte el aplauso A los niños les van a dar de esto Bien Ahora sí una fila de niños y una fila de niñas para el pastel Por favor Por favor Chito